El Cielo Con la nucia lluvia Declina el verano Y con aire soberano Ocupa su lugar El otoño que en sus manos Trae un menudo regalo De hojas sueltas de humedad El Cielo anuncia lluvia Como bola nueva Y yo salgo a la griega Para saludar A esa amiga pasajera Ven, yo viene de A base de mi Tu voluntad Cielo anuncia lluvia La tierra responde Desde a oeste y sur a norte Se abre a un vendaval Y los cauces de aguas pobres Se proyectan en desbordes Después de tanto esperar El Cielo anuncia lluvia Y en la expectativa El Cielo anuncia lluvia Leve que en la paz Leve que en la paz Sobre mi Paz Ven Leve la Que lluvia Lleve Que lluvia Que lluvia Que lluvia Que lluvia Tu voluntad Te lluvia Te lluvia Aplausos